hola soy vicente bienvenido aquí el curso de origami para los principiantes y para ayudar a desarrollar la idea primero las ideas que sea más fácil para niños es tener una tira para que puede hacer más fácil el trabajo en la tira y da la vuelta para hacer una estrella no necesita vendida entonces aquí lo que vamos a enseñar es una flor de cinco pétalos el base es triángulo de 45 grados no todas 45 grados una esquina pero no marca todo solo marcan las dos esquinas o sea aquí y acá y el centro está con volumen no está pachado entonces vamos a tener como una dos tortillas y el centro está cierta manja o algo adentro ese es paso un paso todos van a doblar justamente esta línea para acá entonces quedan de esta manera entonces ahí vamos a hacer el tercer paso es gustar acá esta es la primer pétalo cada pétalo es uno dos tres pasos entonces aquí vamos a comenzar a cerrarla aquí vamos a doblar 1 para abajo 2 para arriba 3 encima una vez vamos a quedando acá vamos a dar vuelta para acá vamos a dar vuelta para acá entonces la primer pétalo está aquí y la segunda está acá lo que vamos a hacer es juntar los dos pétalos a un lado doblamos entonces ahí está en línea de abajo está justo entonces vamos a doblar otra vez 1 2 2 y 3 y 3 ahí está ahí mismo vamos a dar vuelta para que vean aquí entonces entonces tenemos que doblar otra vez estos dos pétalos hacia este lado entonces ahí quedamos tres pétalos entonces vamos a hacer de 4 el número 4 pétalos es igual que aquí es a la línea de medio y vamos a hacer dobleces para abajo igual igual para la línea de otra vez así y doblar al mismo lado para allá entonces ahí estamos da la vuelta entonces vamos a doblar los tres pétalos entonces vamos a doblar los tres pétalos este para acá este para acá este para acá y otro para allá totalmente son cuatro pétalos ahí se ve ok entonces la última uno 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 dos y tres ahí estamos entonces otra vez la vuelta entonces ahí podemos doblar todos pétalos para allá entonces si usted quiere comenzar de hace cinco quiere hacer más pétalos también se puede entiende el tamaño del papel sí ok entonces ahí comenzamos del primer pétalo vamos a dar una vuelta encima uno dos tres recuerda el papel está enrollando encima de pétalos entonces ahí estamos entonces cuando ya estemos da vuelta otra vez igual aquí están los demás pétalos vamos a dar todos los pétalos para otro lado y dejamos una para que podemos reforzar encima ok entonces ahí estamos vamos un poco más rápido de uno dos pétalos y vamos a acelerar la tercera uno dos tres la cuarta uno dos tres y la quinta uno dos tres entonces así mismo llegamos otra vez a la primer pétalo lo vamos a cortar el tamaño y al mismo tiempo mire espacio y el papel tiene que doblar otra vez para abajo ajustar su forma así para que dobremos podemos meter esa hoja la punta hacia adentro de este espacio de este espacio ahí estamos en cuanto estés toman aquí de esta manera lo que vamos a hacer es inflarlo cada pétalo a ajá entonces ahí estamos ya tiene una flor de cinco pétalos también de misma manera puede hacer de seis siete ocho y ese pétalo puede coser con aguja y hilo para hacer una pelota de flor, ok?